Continuamos con más información aquí en el Resaltador, los hechos centrales de cada semana. En este caso tenemos que contar que continúan las actividades que lleva adelante la Asamblea en Defensa de la Educación Pública. Hubo clases públicas en el barrio 1016 y también asambleas para definir los pasos a seguir, precisamente para reclamar al Gobierno Nacional mayor presupuesto para la educación pública y concretamente para las universidades de nuestro país. Compartimos algo de lo que ocurrió esta semana. Ya se hicieron clases públicas en el centro, se hicieron clases públicas en la Plaza San Martín. Y como entendemos que la universidad tiene que estar habitada por los hijos de los trabajadores y las trabajadoras que viven en los barrios de nuestra ciudad y de todo el país, tenemos que la universidad se debe a los barrios de su país, tiene que estar insertada en esos lugares. Hay una clase que arman estudiantes, que no es de profes, que arman estudiantes de ciencias del ambiente de la Universidad de Río Negro, que nos van a contar un poco qué significa la ciencia del ambiente, su carrera, su disciplina, qué temas trabajan ellos, qué investigan. Hay una clase sobre la ESI, que es la educación sexual integral, una ley aprobada a nivel nacional y que todavía no se aplica del todo, que la traen compañeras y compañeros del frente local por la ESI. El recorte no es solamente respecto al funcionamiento de las universidades, sino a la proyección que tenían las universidades, que se fueron cerrando, digamos, en estos últimos dos años. Y por otro lado, la cuestión docente, digamos, de los sueldos docentes, que hubo un intento de arreglo por una parte de alguna de las centrales gremiales de entre un 29, 26%, con una inflación que tenemos de un 40% de mínima en este año. Entonces, en ese sentido, digamos, es un poco la movilización general que hemos generado, digamos, acá en la universidad y en la comarca. Y hay que reconocer, además, que los estudiantes han desbordado este proceso, digamos, de lucha que hemos iniciado en un principio los docentes. Estas asambleas estudiantiles, que además han generado, digamos, una articulación entre diferentes centros de estudiantes, de escuelas secundarias, de institutos terciarios, de la universidad, digamos. Todo eso ha generado un espacio más que interesante de intercambio, de discusión y debate. Y va más allá, entonces, ya que la cuestión presupuestaria de la lucha es por una educación pública de calidad, por, digamos, el lugar que han ocupado, además, las universidades en nuestro país, ¿no? Que han sido un espacio de igualación social, un espacio, además, de desarrollo de un pensamiento crítico. Yo creo que este es, fundamentalmente, digamos, el objetivo del gobierno de desmontar a las universidades. Vamos a volver al ámbito municipal, porque hubo reunión de la Mesa de la Función Pública durante esta semana. Es el ámbito en donde los sindicatos UPCN y SOCHEN discuten con el Poder Ejecutivo Municipal, los salarios y también las condiciones laborales del sector municipal. La reunión se llevó a cabo el último jueves, al mediodía, y allí el sindicato de obreros y empleados municipales hizo un planteo concreto. Llegar con la recomposición salarial a cubrir lo que es el desfasaje inflacionario. Un 42% se estima que va a ser en el año 2018, y ese es el aumento que pretende el SOCHEN. Conversamos con los referentes sindicales al respecto. Concretamente le pedimos al Ejecutivo Municipal que tenga en cuenta el nivel inflacionario que se prevé para fines de diciembre, ese sería nuestro piso, una suma de bonos de fin de año, como lo venimos haciendo todos los años, la equiparación de asignaciones familiares a nivel nacional, y en el caso de que hubiera algún desfasaje para el 2019, que se vaya aplicando alguna cláusula de gatillo para poder equiparar por lo menos la inflación. Esas son las expectativas que tenemos nosotros como sindicato y que se quedaron plasmadas por un acta, por supuesto por una nota. La pregunta que yo me llevo, por lo menos del Secretario de Hacienda, a Perafán, que estaba presente, y el Secretario de Gobierno Sánchez, es que reconocen que ha habido un desfasaje por el tema inflacionario, que los sueldos han quedado cortos, eso lo reconocen, y que sí tienen que inyectar algún monto de dinero a los sueldos de los trabajadores municipales. Ellos en un primer momento proponen hacer algún tipo de suma negro, nosotros la damos por tierra, porque lamentablemente, bueno, lamentablemente no, sino que es algo que venimos siempre realizando todos los años, y de hecho en un momento hasta hubo una judicialización por ese tema, así que directamente todas las sumas tienen que ser en blanco, y aplicadas a los básicos de todos los trabajadores municipales. Y otra de las alternativas que más o menos dejaron entrever ellos es que quieren hacer algún tipo de diferenciación entre las categorías de los trabajadores municipales, que también nosotros inicialmente nos tendríamos oponiendo porque entendemos que los sueldos de los trabajadores municipales están todos bajos, así que todos de acuerdo a su categoría, pero tienen la misma necesidad. Para nosotros tendría que incorporarse un porcentaje a los básicos y a todos los trabajadores por igual. Y como de costumbre, en el último tema de cada resaltador de este repaso semanal de noticias, intentamos brindar una buena noticia, y en este caso tenemos que referirnos a lo que fue la sesión del Consejo Deliberante de Viedma, que de manera particular durante esta semana se llevó a cabo en la Escuela Especial Número 7, allí en la esquina de 7 de Marzo y Tucumán. Y en la oportunidad se trató un proyecto para que se declare a ese edificio en donde funciona la escuela de interés público para toda la comunidad de Viedma. Una herramienta muy importante que había solicitado oportunamente la cooperadora de la escuela para evitar cualquier posibilidad de que, como en años anteriores, el Ministerio de Educación tenga o plantee otros planes para ese edificio educativo. Vamos a compartir lo que dijeron los integrantes de la cooperadora de la Escuela Especial Número 7 en relación a la importancia de esta declaración de interés. Después de haber sufrido una amenaza de quita del terreno por parte del Consejo de Educación, decidimos formar una comisión de padres apoyando la escuela. Luego surgió el hecho de hacer la cooperadora con discusiones, a veces con peleas entre nosotros, discusiones, digo, cosas así, pero salimos adelante. Y hoy tenemos el orgullo de decir y darle gracias a todos los concejales, a todos los vecinos, maestros. Hoy los alumnos no están porque están festejando el día de la primavera, pero son ellos los que le agradecen de corazón. Ellos son los beneficiados. Y contarles que estamos y ya presentamos el proyecto cuando vino el ministro Frigerio para una pileta adaptada acá en el patio de la escuela. O sea, no pedimos la defensa de la escuela por capricho. La pedimos para hacer cosas para todo Viedma y posiblemente si se une el municipio de Patagones. Y no solamente para los chicos, para todas las personas con discapacidad, para las mamás embarazadas con riesgo. En este momento nosotros estamos trabajando con el hospital en la sala multisensorial donde vienen también chiquitos de Villalonga. Todo esto se hace en silencio. Y creo que ahí es donde nacen las cosas buenas como cuando crece la planta en el silencio y en la oscuridad de la tierra. Muy bien, ahí Héctor y Gladys. Por supuesto agradeciendo la declaración de interés, pero también tirando allí el palito, podemos decir, para solicitar la posibilidad de que se concrete este sueño de contar con una pileta de rehabilitación para los estudiantes de la escuela especial número 7 y para todo aquel que la necesite. Tiene un espacio importante en lo que es el patio. Y la idea es proyectar allí este lugar de rehabilitación. Esperemos que este sueño se haga una realidad de la manera más pronta posible. Y de esta forma, con esta linda noticia, con este logro después de año de luchas, nos queremos despedir de este resaltador de esta semana. Nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, para compartir el resumen, lo más importante que deja cada semana. Que tengan un excelente fin de la jornada.